Que Laura León enseñó el tesorito, la cantante lo aclara luego de que circula una imagen donde en su pasado concierto, tras un pequeño incidente, enseñó de más. ¿Qué quieren que les diga tesoros? Que yo veo a la niña más bonita, pero que yo creo que me photoshopearon a la niña, ya que la acababa de llevar al salón, le hicieron sus risos, sus extensiones, su color, y ponen de repente una cosa ahí grotesca y horrorosa. Por otra parte, Laura pone fin a la polémica que le envuelve con Lucía Méndez, quien supuestamente la acusó de haberle robado a su asistente y la tachó de envidiosa. Yo esas cosas no las sé, tesoritos, yo a Lucía la adoro con toda mi alma, es mi hermana, yo no sé, yo creo que de repente ponen en tu boca cosas que nunca dices. ¿Qué le voy a reclamar? No, en absoluto. Es mi hermana, no, y no lo dijo. No hay ninguna envidia, ni nada. Ay, por favor, somos hermanas. Asimismo, no dio crédito a lo publicado en una revista, pues asegura que son grandes amigas. Tres años, corazón, es un respeto muy bonito, un respeto mutuo, y ustedes saben cómo de repente, ¿me entiendes?, alteran las noticias. Personas como son tesoritos, yo la conozco muy bien y sé que es una excelente persona, una excelente actriz y una excelente amiga. Con imágenes de Jorge Alonso, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda.